¡Suscríbete al canal! 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 Me acabo de pasar por al lado… Lelelelelelelelelelelelelelelelelelele… Mano, es que esa bomba me full desconcentra. Venga, J. ¡Venga, J κι güey! ¿Quién está tirando bombas? Stefanos del carro blanco. Es Zixxei. ¡No, Jções! No vayan a explotar, por favor, el camión, gu films. ¿Dónde está, Fale? Pero luego es que pa' este lado ya llegó la policía, venga. Por culpa del J angloll, la bomba. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dispárenle, dispárenle! ¡No tengo armas! Las del carro me dispararon Y yo con una pistola, no... Ya, ya se, fue campeón ¡Fuérase, perros! ¡Oiga! Ya me murió, gato ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Mano, por acá venía yo y me decían que no! ¡Ya estoy montado! ¡Ya estoy montado! ¡Así que no me escucho, ¿o qué? ¡Uy, mano! ¡Pero ya no hay camión militar! ¡Ya no hay ningún camión militar! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, no! ¡No la pegaron, güey! ¡No, mano! ¡Pero es que la idea es subir un camión! ¡Quita la policía! ¡Ay, se me mete el rete! ¡Pájale un cachazo! ¡Es que parece mejor, bro! ¡Quítese la policía, güey! ¡Quítese la policía! ¿Cómo es que quita eso? ¡Player all! ¡Listo, listo! ¡Llama la quinta! ¡Llama la quinta! ¡Ey! ¡Propuesta, propuesta! ¡Ojo! ¡Bueno, ahora sí! ¡El reto es el siguiente! ¡Ponga a la policía, ahora sí! ¡Póngala! ¡Ya, ya, ya viene! ¡Vámona! 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 ¡Eche gatillo, eh! Estoy tirando... Estoy... Estoy sembrando el camino, el de terror, vea. El camino del terror. ¿Qué? ¡Ay, perro! ¡Uy, pero me estamos disparando en medio mundo! ¡Ah! ¡Maricas, espere, espere! ¡Muye! ¡Denle, denle bala a los tombos! ¡Va, va! ¡Estoy tirando bolas de nieve! ¡Va, va, 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 va! ¡Para lo quemato a la viejita de adelante! ¡Era una infiltrada, una infiltrada del EFE! ¡Uy! ¡Jodí a los tombos! ¡Bueno, den bala, den bala, den bala! ¡No! ¡Eso está muy bici, eh! ¡No! ¡Adelante, adelante, muchacho! ¡Adelante! ¡Ponen la dificultad! ¡Adelante, rosadito! ¡No, pero dispare! ¡Espera, que una carga... ¡Bájalas! ¡Espera! ¡¿Qué es este?! ¡Hágale pales! ¡En vos confiamos! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Con el camión, eh! ¡Mantes del camión! ¡¿Qué o qué?! ¡Oye, el Chilean! ¡Bueno, ahora me acercaste! ¡Voy pa' el Chilean! ¡Voy pa' el Chilean! ¡Voy pa' el Chilean! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Bueno, y este carro que ahí no echa la venta! ¡Este otro carro que! ¡Jajaja! ¡No! ¡Con ese descontrol! ¡Ey! 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 ¡Mano! ¡Qué exitos que tenemos! ¡Yo creo que nunca nadie ha... ¡Uy! ¡Mano! ¡Ey! ¡Ya! ¡Hila! ¡Matadro se baja al apettador! ¡No! ¡Miren! ¡En océano a E Word! ¡Ay! ¡Uy no! ¡Nos gira al Apoyo! ¡Lahora elame que dolore! ¡Lilicóptero! ¡Lilicóptero! ¡Lilicóptero va a llamaro! ¡Lilicóptero! ¡Cayó uno! ¡Uay! ¡Esoy! ¡És trước elérieje! Se dio el otro el otro Ale 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 el helicóptero Arriba Cayo cayo Yo sueño Muchacho es que le están metiendo tiros al carro LORGO L CTION Helicóptero el helicóptero A las 2 a las 2 Ale exploten lo exploten antes que lo explote aquí Jota pero acelere H Assim Mano ahí voy ahí lo llevo ¿Cómo que acelere? Ahí lo llevo en primera porque no avanza el mal El frente el frente El frente el frente Coyó el otro No Dale, dale, dale Mano, que lo tengo al fondo El pedal Y lo tengo al primero Y al fondo el pedal Mano, Fale, vino muy hijo de Bogotá Bueno El ciclista no El ciclista no El ciclista no Dele, dale, dale Dale, dale No empuje todavía No empuje Voy bien, ahora si El primer golpe Dale, dale Otro, otro guanapazo Otro que me quedo Vamos Otra, frenelo Aguantelo Suave, suave Suave, suave Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ahí le estoy dando Está revolucionando Dale, dale, dale Dale, dale un golpe Ah, pero por detrás Ay, mierda Eh, eh, eh Sube, 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 sube ¡Ay! Dale un golpe Ahí yo lo hago último intento Dale, 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 dale Me estás pisando por si no sabías Dale, dale más duro, dale más duro Duro, rico, me gusta, me encanta Aguantelo ¡V exista! Venga, venga Suban, suban Suban Los que están ahí, suban ¡Súban, suban! Tai trail trail Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale que ahí subimos Ahí se sube, ahí se sube Dale, si sube Dale, dale, dale Dale, 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 Zitze ¡Quietos! ¡Duro, duro, Xixe! ¡Xixe! ¡Dale, Xixe! ¡A1! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué pasó con Xixe, güey? ¡Ay, paisano! ¿Qué se hizo el Xixe? ¡Ay, ay, ay! ¡No! Dejamos posición abajo de Velo. ¡Ay, me mato! ¡Ay, ay, ay! ¡Aprietelo, apriételo! Sí, 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 es Proxy. ¡Sí, sí, sí! Háganle, aprieto. De ahí para arriba, eso. De ahí para arriba. Uy, pero casi no. ¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué pasó? Acá, acá, venga a ver. Acá abajo. ¡Me mataron, perro! ¡Ayuda! ¡Ey, pero ellos hay que... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Reportado por B. Pero me están dando por todos lados a mí. ¿Cómo? 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 Todo se supo, eh. ¡Está peligroso, eh! Listo, papi. Ahora sí, como mandó Dios me deja al mundo, bro. Puro hijo. Dale. Dale, dale, dale. Duro, 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 duro. Dale, es más duro. Hay derecho. ¡No! 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 ¡Presiona el FJ! ¡Presiona el FJ! ¡Presiona el F! ¡Presiona el F! ¡Presiona el F! ¡Presiona el F! ¡Presiona la F! ¡Presiona el F! ¡Dale el espacio para que se pueda... ¡Uy, no! Esto está muy inclinado, pues... ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Helicóptero, Zig, eh! ¡Pere, pere! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno más! ¡Uy! ¡Eso intento! ¡Eso intento! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! Es que no le puedo dar tan duro Porque se levanta el carro, más bien Así en puconcitos Así Aguante, aguante, aguantelo Ahí, aguantelo ahí Piensa en mí Piensa que me vas a dar en la cola A ver, a ver, a ver Ahí, ahí Dígame y suelto el clip No, 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 no Dale, dale, bateca, dale Mató al cuchito, ya mató al viejo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahora tú, ahora tú El carro, el carro Tú Dale, dale, dale ¿Quién es el que va? A ver, Jota, cómo va Aquí empujocito, empujocito Aquí empujocito Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy Ahí uno bien rico por detrás Listo, como te encanta Ah, me van a matar, me van a matar A esos tombos Bueno, venga, vámonos De aquí para abajo vamos A lista Vale Tienen que ir seis atrás Falta uno atrás Falta uno Ay, gororrea, me están dando Monte, monte, monte Fuímonos, fuímonos, fuímonos Vámonos No, venga, no vayan a explotar los de cuatro Dejelo que caiga al menos Vámonos Vámonos No, pero Frank No, pero Frank No, pero Frank No, Frank Ahí, 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 ahí No Ahí va a decir No No Ahí está Eh, cagón, paráos Ojo Estoy aquí sentado Ojo Estuve aquí sentado Eh, qué P***as con Sixer Eh, entonces qué, bebé P***as con Sixer